Una exposición del trabajo realizado en Granma a un año del proyecto Mi Costa para la Resilencia al Cambio Climático, que se desarrolla en los municipios de Manzanillo, Yara y Río Cauto, fue el punto de partida de la visita nacional. En la exposición se conoció, fue realizado un diagnóstico de las zonas con la participación de los principales actores directivos y comunitarios. Significativa, la articulación con los proyectos de desarrollo local de los municipios, la participación de decisores de la agricultura, recursos hidráulicos, educación, entre otros. La principal acción primeramente fue reconocernos todos de las potencialidades, lograr la articulación de los compromisos provinciales, incluso municipales. En este caso estamos hablando de la provincia de Granma, con tres municipios involucrados, pero tenemos un municipio de Manzanillo, que por tarea habida es uno de los municipios con un seguimiento detallado de las acciones. Este proyecto es para que las personas que dirigen a las comunidades costeras tengan herramientas en cuanto a capacidades y recursos de saber dar buenas orientaciones para darle oportunidad a las personas de la costa. En el Senado, miren, reales de cambio climático, donde hay un ascenso en el medio del mar sostenible y donde va a haber pérdida de la primera línea de costa. Yo creo que la valoración de Granma es que está bien empoderada. Granma está consciente de la oportunidad que tiene con este proyecto para fortalecer y poder entender cómo dirigir a las personas en un cambio de pensamiento, porque un cambio de pensamiento es un cambio de actuar, un cambio de actuar es un cambio de una construcción de futuro. Aprovechar las potencialidades de la provincia en estudios realizados es garantía. Granma tiene una fortaleza en las casas de estos estudios. Granma tiene una fortaleza en centros universitarios con profesores que se han creado, aquí hay doctores, titulares, o sea que hay una capacidad técnica que debe estar más usada para el cambio de forma de vida de las personas. Entre las actividades de prioridad en la actual etapa se identifica la capacitación en la base, sensibilizar las personas que habitan en las zonas, sembrar, rehabilitar manglares, identificar focos contaminantes. El proyecto Mi Costa es auspiciado por las Naciones Unidas y prevé en el país restaurar más de 11.000 hectáreas de mangle. Garantía de vida para la isla. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.